Ha tenido un debate sobre las negociaciones con India, todos estamos de acuerdo en que nos encontramos en un momento geopolítico específico en el que la celebración de un acuerdo con la India sería muy importante, tanto para la Unión Europea como para la otra parte. Y vemos que hay una ventana de oportunidad para concluir las negociaciones antes de que concluya el mandato de esta comisión.